Hicieron algo que realmente no era para ser humano, ni para animales ni para ser humano, porque ahí llevaron camiones, tractores, pasaron por encima de mi casa, pasaron como seis veces así para que yo no pudiera recoger ningún material y no pude sacar ningún material. Yo estoy, nada más pude sacar mi hijo, mi ropa y todo, nada más eso. ¿Esa misma historia la vi en otras personas? Exactamente, los niños llorando, mujeres embarazadas, asustadas, se desmayaron muchos niños y sufrieron, y están sufriendo todavía y da lástima. Eso es lo que me fortalece a mí, seguir luchando por ello. La escuela, los niños no están yendo a la escuela. Supuestamente el gobierno dice, ah no, educación es suficiente para los niños, que van a educar a los niños, me da la mejor educación. ¿Dónde está esa mejor educación? Porque ahorita mismo hay niños con trauma, los niños no están yendo a la escuela, no tienen uniformes, no tienen zapatos, no tienen nada. El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton de Frenadeso comunica a la nación panameña y a nuestros hermanos solidarios a nivel internacional con lo que ha ocurrido en las comunidades de Pedregal, cinco comunidades que han sido devastadas por las fuerzas especiales al servicio de los intereses empresariales que hoy en día representa al señor Varela. La organización comunitaria ha decidido entablar una batalla heroica frente a este arsenal de ataques que estamos recibiendo de los medios de comunicación y de los sectores adectos al gobierno y a los intereses privados. Previo a eso, el día de ayer también en la zona estuvo visitando la Defensoría del Pueblo contactando la vivencia de lo que está ocurriendo en la situación de los compañeros que se mantienen resistiendo a la orilla de donde fueron expulsados, a la orilla del río Tapia, en hangares improvisados por ellos, en una situación bastante infrahumana, bastante de supervivencia, pero ahí están resistiendo, reclamando el reincorporarse a sus viviendas donde fueron ilegalmente sacados, además de eso esperando o exigiendo que el Estado repare el daño causado y esto fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y hoy en un censo que hizo el MIBI en respuesta a nuestra exigencia, también se repitió el hecho de que no solamente esperamos que contabilicen las familias que están allí y que miren lo que está pasando, sino que además esto sirva para que el Estado asuma su responsabilidad frente al crimen que cometió. En el día de hoy estuvimos reunidos con el sacerdote Conrado Sanjur como presidente de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, donde estamos discutiendo la posibilidad y de hecho así lo vamos a hacer, de empezar a hacer las denuncias internacionales, hacer llegar informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso, sobre lo que aquí ocurrió y advertir que el Estado panameño pretende continuar confirmar estos tipos de actos criminales y de hecho pedir la intervención pronta y urgente para salvaguardar los derechos fundamentales de la población de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, definitivamente la acción perpetrada por el gobierno y tantos estamentos, incluso policíacos, en los pasados días, aquí en Panamá, revela la política del gobierno de violación de los derechos humanos y concretamente múltiples derechos humanos, nos escuchamos también en los testimonios de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de esta agrupación, de estas organizaciones, ¿verdad? El derecho a la vivienda, el derecho a la organización, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, se ha hablado del derecho al debido proceso, al cumplimiento de compromisos en mesas de diálogo, no se ha respetado tanto que se habla de diálogo, de manera que no se respetó ni el espíritu ni las orientaciones que emanaban de la mesa de diálogo en este tema. Nosotros definitivamente, con la preocupación que hay, pensamos que la comunidad debe empoderarse de sus derechos y reclamarlos, ¿verdad? Son derechos inalienables, el Estado tiene la obligación de garantizarlos, por lo tanto, entonces es importante que se levante un informe bien documentado para la comunidad internacional y en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar el desastre que ha hecho el gobierno panameño acá al desalojar a muchísimas familias con graves problemas traumáticos, físicos, educativos de trabajo a la población pobre que lucha ahí por tener una vida digna. Llama la atención la creación de esta agrupación policial, cosa que han hecho los gobiernos anteriores pero con resultados inútiles, ¿verdad? Se repite el mismo esquema que quedan en discurso porque definitivamente la inseguridad sigue creciendo aquí en Panamá, la criminalidad y en su lugar, entonces, los estamentos los utilizan para reprimir la participación de sectores populares en el reclamo de sus derechos como es el caso específicamente en el desalojo que se diera pues en estos días aquí en Panamá, parece que su primera operación, su entrenamiento fue en la agresión tajante y difícil, fatal pues que ejercieron contra esta población que busca tener mecanismos para garantizarse una vida digna para todos. ¡Suscríbete! Para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 Gracias.